54 años en tu corazón gran banda show filarmónica yipa la primerísima banda sinfónica san lorenzo de marca banda la monumental de guaras y los grandes del folclor el rey de la jarana sócimo sacramento el príncipe del arpa miguel salas la barquinita carlos oro elio minaya la bala gran feria gastronómica con los mejores restaurantes del departamento de ancas regalo de almohadas personalizadas poster sorpresas domingo 2 de diciembre ancash y el perú celebra el aniversario más grande de la internacional santa cecilia de cata local san lorenzo desde el mediodía no te lo pierdas